Bueno, nosotros somos parte de Puerta Violeta, que es una ONG en la cual estamos acompañando como querella hace un año a la familia de Tamara Silva. En este caso hoy se suspendió la audiencia que teníamos de control de prisión preventiva, ya que la defensa dio el consentimiento para que Solva siga en prisión. Es un juicio que sí tiene perspectiva de género, lo hemos estado siguiendo muy de cerca todos y que la verdad que estamos muy conformes. Y la realidad es que eso no sabríamos decirle porque son respecto de los plazos procesales y va a ser un juicio por jurados, eso sí es lo que podemos decir, va a haber un jurado el que va a estar en este caso determinando la acusación, culpable o no culpable, o que queda absuelto. Sabemos que tenemos todos los presupuestos para poder condenar a Solva de femicidio. Ella estaba teniendo una relación de pareja con el señor Solva. Solva le invita a su domicilio y por circunstancias donde él se pone violento con un elemento contundente, termina pegándole en la parte de atrás de la cabeza, detrás del oído, logrando una hemorragia interna, lo cual termina dejándola sin vida en pocos minutos. Entonces, posterior al hecho, la arroja en cercanías a la playa Paraná, donde se ha encontrado su cuerpo, y se da la fuga y lo terminan encontrando a Solva, cercanías al arroyo verde. Se valoró la cuestión de poder de entre... O sea, que la muerte de Tamara ha sido por el solo hecho de ser mujer, y se ha tomado en cuenta la cuestión esta de poder justamente del hombre hacia la mujer. Se ha tomado en cuenta, por ejemplo, el peso que tenía en el momento, la estatura, o sea, un montón de cuestiones que en otros juicios esas cosas no se veían, de la desproporción entre la mujer y el varón. Y, además, la actitud después de Solva, tirarla en un descampado como si fuera una cosa, o sea, un montón de cuestiones que antes no se veían y que hoy lo podemos ver adentro de los expedientes penales, que para nosotros es un avance enorme. Todos los juicios estos es un avance para nosotros, por ejemplo. En otros juicios tuvimos que forzarnos para cambiar la carátula que de homicidio agravado por el vínculo a que sea femicidio. Hoy ya tenemos la carátula directamente de femicidio, pero dentro de este juicio en especial se empezaron a tomar elementos con perspectiva de género. Entonces, ahí hemos avanzado bastante y sí, va a ser un caso precedente.